Con disparos, cartas de amenazas y mensajes telefónicos, es como actúan los extorsionadores en San Lorenzo. Tiene 12 horas para responder al llamado que se está haciendo en caso contrario, vamos a ocurrir a la fuerza y a la violencia. Así están intimidando a los comerciantes que hoy se encuentran desesperados. Estamos siendo extorsionados, algunos compañeros ya han dado dinero a cambio de seguridad. La Policía Nacional ha realizado múltiples operativos y aseguran estar trabajando para detener a estas personas dedicadas a intimidar y extorsionar a los moradores y comerciantes de este cantón. El personal de inteligencia y de investigación ya se ha hecho cargo de estas investigaciones. Producto de esto hemos tenido ya frutos, hemos tenido ya dos personas que fueron detenidas y están siendo relacionadas con este tipo de eventos. Los comerciantes dicen que a pesar de haber presentado las denuncias respectivas en la fiscalía, hasta el momento no han visto resultados por parte de las autoridades. Eso es lo que exigimos, que se vean los resultados al ministro del Interior, al gobernador de Esmeralda. Están atemorizados, no saben cuándo o dónde podrían ser víctimas de estos inescrupulosos. Y no podemos ni siquiera salir a comer en familia porque tenemos el miedo de que nos sigan, de que nos hagan daño, tenemos nuestros hijos, que si queremos salir al parque no podemos por el temor de que nos hagan daño por no cumplir con las peticiones de los delincuentes. La policía ha pedido la unión de todos los comerciantes y autoridades. Son grupos locales que en muchas ocasiones se toman el nombre de organizaciones de GDOs internacionales. Incomienda a la ciudadanía no caer en este tipo de extorsiones, no dar dinero, acuda a las autoridades. La ciudad de San Lorenzo es una ciudad pequeña, pero enfrenta altos índices de violencia, ya que la pobreza ha hecho que muchos opten por realizar actividades ilegales. Desde San Lorenzo, Norte de Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 Horas. San Lorenzo, Norte de Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 Horas.